Tengo aquí, sin palabras, que lo van a ver un poco cascado al libro, pero porque está intervenido por mis hijos. Mis hijos lo han agarrado y lo han visto innumerables veces. Para mí es obiabrista, dibujado, etcétera, etcétera. Bueno, este es el primer libro de Guido Indig. Gracias por estar aquí, Guido. Bienvenido. Que venís hace bastante tiempo compilando lo que son los gestos, en principio argentinos, pero también empezaste a viajar. Y en este libro, bueno... Hay gestos universales. Hay un gesto, pero típico de cualquier lugar de la Argentina, ¿no? Digamos, en donde sin palabras uno puede pedir la cuenta, pedir el café, pedir la cuenta, preguntar dónde es el baño, a pedir un teléfono, comer, todo. Todo. Y después de sin palabras, de vino, sin palabras de vino en esta especie de pasaporte, del libro de bolsillo, que habla de lo mismo. El libro que todo turista tiene que tener cuando llega... En Ezeiza hay que entregarlo, ¿no? Así sería. ¿Cómo nace la idea esta de plasmar en fotos la gestualidad del ser humano, digamos? Me quedé pensando cómo preguntás vos en un bar dónde queda el baño, con gestos. Bueno, después te lo hago, después te lo hago fuera de cámara. Sí, no, no, como... Sí. Sí. Ya lo vi, lo vi todo. En bares de amigos, digamos. En bares de amigos. Y con poca gente. Por suerte siempre es al fondo de la derecha. Ese también. ¿Dónde está? Claro, claro. Bueno, yo soy fotógrafo, entonces miro, me gusta mirar los detalles de las cosas. Cuando voy por la ciudad, saco fotos de los detalles de las ciudades. Y esta cuestión de la gestualidad es una cuestión inmaterial, pero es un patrimonio cultural. Los argentinos somos muy gesticuladores. Cuando no tenemos algo en la mano, cuando estamos parados en un aeropuerto, vos te das cuenta... ¿Cuál es el argentino? ...cuál es argentino o italiano. Claro. Y solo lo callás cuando le das dos valijas para que... Para frenarle las manos, es decir. Pero, bueno, lo que estuve tratando de hacer es recopilar esos gestos, tratar de entenderlos, ponerles nombre, saber de dónde vienen, explicarle a otros. Hay como toda una explicación de cada gesto. Y aparte hay de todo. Hay de los que se pueden hacer en televisión, de los que no se pueden, para grandes, para chicos, hay todo. Viste que cuando te hablan de los gestitos y era algo que hacíamos nosotros en un principio en este programa, te sale cafecito, la cuenta y hay... ¿Cuántos gestos tenés ahí retratados? En ese libro debe haber unos 130 o 140 gestos, pero bueno, siempre aparecen... Hoy aprendiste televisivos, unos gestos televisivos. Recién los vi a ustedes haciendo gestos que yo desconocía porque cada profesión, así como tiene sus yeites y sus clichés y su argot propio, también tiene sus gestos propios. Y se ve que en televisión, atrás de cámara, una de las maneras de comunicarse con ustedes es haciendo muchas gestos. Pero hay muchos gestos que es universal. Yo me he encontrado en viajes, o por lo menos me entendieron en ese momento, no sé si se suelen utilizar, pero quiero decir, pedir la cuenta. Pedir la cuenta yo la utilicé en distintos países y funciona. No sé si nosotros lo llevamos al mundo o no llegó. Hay muchos que son universales, casi es difícil entender si no son naturales. Vos mostraste mi libro, todo mamarracheado y roto, y yo tendí a taparme los ojos. Digamos, eso es como una reacción natural y de eso debe ser universal. El de hacer la cuenta en muchos países se entiende. Yo en un café en Francia no lo haría, tendría miedo de la reacción del mozo. Hay muchos gestos que se prestan a confusión, que el mismo gesto en dos culturas quieren decir cosas diferentes, o que con una pequeña modificación cambia. Bueno, vayamos a uno básico. Uno como dice el sí con la cabeza acá, así, y el no es así. En la India es a la inversa. Todo como un ocho, ¿no? Claro. Una cosa rara. Que no dicen sí, ¿no? Así no. Así no dicen sí. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, metetela con la cultura del trigo. Ustedes son miles de años. Bueno, porque no hay nada natural que sea que esto es sí. Claro. Eso es una cuestión cultural y de eso se trata este trabajo, de descubrir cuáles son las formas que tenemos de comunicarnos con nuestros congéneres. Y dentro de los gestos de la Argentina, porque este libro habla de gestos argentinos, digamos. ¿Encontraste gestos que, por ejemplo, en la zona del litoral son de una manera y acá no se utilizan de la misma manera? Recorrí poco el litoral. Me gustaría saber si hay gestos propios del litoral. Sabiendo que venías, mandamos una de nuestras compañeras al litoral para recoger, justamente, recoger gestos de Entre Ríos. Así que vamos a conectarnos con ella, a ver si está con compañeros, amigos que se hayan acercado al móvil para, justamente, decirnos algún gesto muy típico de allí. Así es, Nico. Estoy acá con Liliana Flier, que ella en realidad es la coordinadora de la carrera de turismo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y nos va a hacer un gesto que creo que todos podemos reconocer, pero que yo no sabía que existía. A ver, el gesto. Tomar mate. Y yo tengo que hacer así, ¿no? Ahí va. El mate, completamente. El mate. Ahí va. Y otro gesto que me había indicado, ¿vamos a hacer el otro o no? Siempre digo que nosotros encontrarnos y tomar un mate, hacer un gesto así, ya está sobreentendido que hay charla y reunión a través de un mate. Entonces te decía, me parecía bueno para nuestra localidad y dártelo y que vos puedas tomarlo. O hacer así significa que estamos de acuerdo en tomarlo. Ahí va. Yo hago así. ¿Y después hay alguna expresión o algún guiño? ¿Expresión en nuestra localidad? No. Lo que hay mucho son dichos o sobrenombres. A veces he contado que acá en nuestra localidad la gente se conoce más que por los sobrenombres, que por los nombres reales. Y a veces querés escribir el nombre de alguien y no lo podés hacer. Es una característica que tiene nuestra comunidad. Otra de las cosas que observé es que todos los chicos son gurises. No hay chicos, no hay nombres, todos son gurises. Gurises y una cosa que reclamé cuando estábamos es nuestra siesta. ¿Viste? El gesto, el gesto. Miren el gesto, por favor. Ahí va. Un gesto que también podríamos adquirir todos. Sí o sí, acá en Entre Ríos se duerme la siesta y entre las 2 y las 4 de la tarde estamos todos descansando y nuestras actividades comienzan temprano y son hasta altas horas de la noche. Pero bueno, es algo que es un ritual para todos los que vivimos en Entre Ríos. Bueno, aquí, desde aquí, desde Villa Guay les mandamos los gestos de Entre Ríos que creo que a mí me encantaría adoptar. No sé, ustedes chicos, allí. Sí. Me gustó. El del mate es un clásico también. Sí, sí, sí. Nosotros le hacemos gestos a nuestro compañero del piso de decir, yo me voy a adelantar a Hugo de Cuco porque vamos a ver los gestos mendocinos. Este lo hice yo, Hugo. Este ya lo hice yo, así que espero que vos no lo hagas. Hugo de Cuco, gestos mendocinos necesitamos. Que no sea descorchar, ¿eh? Y que no sea tomar porque ese también ya lo tenemos en el libro está. Ya va llegando, ¿eh? Hugo, ¿qué pasa? Bueno, Nico, estaba escuchando. Yo no alcanzo a verlo desde aquí, no puedo. Este, no me puse los anteojos y no veo desde aquí el monitor, así que no alcanzo a verlo. Pero hay muchas cosas que estábamos escuchando y nos estábamos riendo aquí porque muchos son universales y muchos propios. Porque uno tiene los propios, seguramente cada uno. Yo tengo uno que me agarro este, ¿sí? Mucho así. ¿Qué significa? Bueno, pero no puedo contar al aire qué significa, pero bueno, pero es uno propio. No, pero uno. Y no puedo decirlo, Carla, te imaginas que no puedo estar revelando mis secretos al aire. ¿Pero qué significa? Te sacas el chivo. Y bueno, pero Carla, ¿te imaginas que yo sí me pongo a revelar los secretos? A ver. No, seas asquerosa, no seas asquerosa. Yo tengo una cosa. David Copperfield revela sus secretos. ¡Para! David Copperfield revela sus secretos. Bueno, contanos. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer revelar mis secretos? Perfecto, mira, yo te hago así. Y te estás peinando la chiva. Aquí la gente, aquí la gente, aquí la gente, este... Yo no sé decir nada. Sí, aquí la gente, este, está Nora que no la sabe. Nora, no me hagas hablar, no me hagas hablar. Acá la gente se ríe porque en realidad cuando escuchamos lo que ustedes estaban mencionando, son muchos los compartidos, la mayoría, el café, la cuenta. Pero estamos hablando de aquí del vino. ¿Cómo se hace para pedir el vino y no nos poníamos de acuerdo que no había? No hay como para el vino, ¿no? No, no, no hay un gesto especialmente para el vino. Hay gestos universales, pero del vino, no sé, capaz que en ese libro tienen algo que nos puedan contar, que podemos nosotros... Mirá, mirá al amigo, mirá al amigo cómo le está dando, claro. Imagínate vos llegás al bar, movés la copita así y ya está el barman preparándote el vino así. Y acá lo estamos aireando un poco para que todos los aromas salgan de la copa y podamos poderlo bien, sí. Claro, claro, claro. Bueno, venite para acá, venite. ¿A vos si te ocurre alguno, por ejemplo, que sea medio así típico, regional, de la zona, mendocino, ¿hay algún gesto que se te ocurra? Copita. ¿Es una copita? Pero yo te digo, vas a un bar atrás y te tiran café. Pero, por ejemplo, acá se entiende. ¿Se entiende? ¿Vos decís? Mirá que yo fui a los cafés. No empecemos a mentir, ¿eh? No empecemos con la Zanata. ¿También va a Luisito? No, 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 no. Yo he ido, yo te digo, yo he ido a los bares, así, te tiran un café, un americano. Así que bueno. Acá no estamos en un bar, estamos en una bodega. Bueno, acá sí, bueno, en una bodega puede ser. Claro, pero bueno, pero hay muchas palabras. Hay infinidad de palabras. Sí, hay muchas, pero muchas divertidas. Por ejemplo, yo voy a un lugar y ¿qué me dicen? A ver, decime algo del perro. ¿Cómo le dicen al perro? El Choco, les suena. El Choco. Dios mío, el Choco. Ustedes escucharon el Choco. Guarda, ahí viene el Choco y salen todos corriendo. Hay muchos, muchos modismos del lunfardo. Es el Choco, lo pandito. Lo pandito. ¿Qué es eso? Lo poco profundo. ¿Pero cómo lo podés usar? Y suponete, si estás en una pileta, en una piscina, donde, digamos, donde no es profundo, sería lo pandito, andá lo pandito. Déjese de probar, señor. Es más fácil decir, es bajito. Pero lo pandito, ¿de qué me están hablando? Para nosotros la sopa y pizza es algo típico. Bueno, pero eso también hay muchos lugares. Yo lo he visto en Santiago del Estero también. Hay muchos lugares. Y después, ¿qué es la veteraba? ¿La veteraba? ¿La veteraba qué es? La veteraba es la remolacha. La remolacha. La remolacha. Pero déjense de embromar. La remolacha para el escamote. El escamote. El escamote es la batata. La batata. La batata. Bueno, ¿qué es eso? ¿Dónde topa? Dónde se acaba la calle. ¿Dónde topa? Claro. Uno pregunta, ¿dónde queda el estadio? Entonces dice, no, vas derecho donde topa. Ahí, déjense de embromar, muchachos. Déjense de embromar. Y una frase típica de los mendocinos, cuando estamos, vemos todas construcciones y vemos todo ese lugar. Antes, todo esto era viña. Todo era viña. Qué sanatero. Mirá, me están haciendo así por un lado. Me están haciendo así y me están haciendo así. Quiere decir, redondea flaco porque nos vamos, hay que comer y chupar. Volvemos con ustedes, estos vivos de Argentina. Se le iluminó la cara. Carla, hay que seguir, hay que seguir. Carla dice que hay que seguir. Y esto significa que me agarro la cabeza porque no lo puedo creer. Y bueno, es así. Tremendo. Contanos, ¿cómo se llama esta muestra que haces? Que creo que la haces por alrededor del mundo. ¿Dona un gesto? Tal cual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Dona un gesto? ¿De qué se trata? Era la pregunta. Dona un gesto es un mecanismo que tengo para recoger gestos de distintas personas, distintas culturas. Así que se trata de instalar un espacio donde la gente pueda reflexionar, ver fotos, inspirarse, pensar en su propia comunicación gestual, corporal, hacerse una foto y explicarme en qué consiste. Y bueno, así es como voy juntando fotos para próximos libros. ¿Cuántos lugares juntaste ya? Esto lo hice en Francia, lo hice en Buenos Aires, pero siempre tratando de hacerlo en lugares donde pasa gente de distintas culturas. Así que tengo gestos de muchos países. ¿Y ahí se viene el próximo libro? Sí. ¿Ya lo estás armando? Ese y de la televisión. ¿Gestos de televisión? No, o de oficios, diferentes oficios. Habría que ser uno de oficios. Yo estaba contando que estoy aprendiendo los de la radio. Los referis de los distintos deportes tienen un montón, ¿viste? Las azafatas tienen los suyos. Los que te hacen estacionar los aviones en el aeropuerto tienen una manera de comunicarse. El que te ayuda a estacionar, que no me ayudes, no me ayudes. No te ayuda nunca, lo repito. Nunca te ayuda y me pone muy salino. Ahora para allá, para allá. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Y esperamos entonces los próximos libros, los próximos gestos. Y donamos gestos nosotros. Yo necesito el próximo libro para que mis hijos lo intervengan también. ¿Va a ser? ¿Ese? Muy amable. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué es este? Tarjeta roja es ese. Ese es tarjeta roja. Ah, perfecto. O así lo hiciste, como... No, no, no. Buena suerte. ¿Ese es buena suerte? Sí, claro. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Guido.